¡Ey! 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 ¿Se puede? Santa María, Madre de Dios, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Desde el cielo hermosa mañana, desde el cielo hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, Amén. 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 Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor.